Feliz viernes para toda la comunidad de los Astros de Houston de el podcast de El Universo de los Astros. Hoy venimos con una nueva edición. Lamentablemente hoy no nos va a poder acompañar Daji en el programa de hoy debido al huracán Elene. No tiene electricidad en la zona donde está. Afortunadamente está todo bien. Ya vamos a compartir con ella todos los mensajes que nos vayan dejando en este podcast, pero ya nos metemos de lleno con el tema de hoy. Los Astros de Houston, así como vieron en la foto, lograron su clasificación a la post temporada. El cuarto banderín de la División Oeste de la Liga Americana consecutivo y el séptimo consecutivo si solo tomamos en cuenta las temporadas completas. No cuenta esto la temporada del 2020 en la cual los Astros de Houston avanzaron como comodín, la división la ganaron los atléticos. Pero si hablamos de temporada completa full season de 162 juegos, los Astros de Houston han ganado la división en siete años consecutivos. Así lucirían los playoffs si la temporada terminaría el día de hoy. Los Astros de Houston, al tener el tercer mejor récord de la Liga Americana, tendrían que disputar la serie de El Comodín, que en este momento sus rivales serían los Tigres de Detroit. Esto puede cambiar debido a que tanto Detroit como Kansas City están muy cerca. Así que los Astros todavía tienen que esperar este fin de semana para conocer quién será su rival en la serie de El Comodín. En este momento, como ven en pantalla, los Tigres de Detroit serían el rival a enfrentar esto increíblemente. Vean esta tablita que le tenemos aquí de las probabilidades que tenían los Astros de Houston de clasificar en el mes de mayo. En el año apenas había un 18% de posibilidad de ganar la división y un 34% de llegar a los playoffs. En ese momento los Astros tenerían récord de 12 y 23. Mire cómo son las cosas, dónde están los Astros en este momento, campeón de división y los marineros de Seattle fuera de competencia. Pero ya nos metemos con el tema que vieron en el título de hoy, porque hay mucha preocupación en el entorno de los Astros de Houston por este señor que vemos en pantalla. Jordan Álvarez se lastimó la rodilla en un deslizamiento en la segunda base. Sufrió un esguince leve. Si bien es cierto que los Astros de Houston no están muy preocupados, no creen que esto vaya a ser una molestia que le vaya a quitar la oportunidad a Jordan de estar mucho tiempo fuera del terreno de juego. Pero conociendo el historial de Jordan Álvarez y como le ha tocado a lo largo de toda su carrera y sobre todo en las rodillas, creo que esto es algo que hay que tener, seguir con mucha lupa. Habló de ello Dana Brown en el programa Sport Talk 790 FM sobre el caso de Jordan Álvarez. Y esto fue lo que comentó el gerente general de los Astros. Dijo Dana Brown, tendremos mayores detalles sobre el esguince de Jordan en los próximos días cuando baje la hinchazón. Él es un jugador irreemplazable. Si no tenemos, si no lo tenemos, alguien más va a tener que salir a dar la cara por el equipo. Esperemos que no sea así. No quiero pensar en eso. Dejemos primero que baje la inflamación y podamos tener más información. Él se sintió mucho mejor ayer. Tuvimos una buena conversación y está avanzando bien. Se siente mejor. Esperemos que pueda sanar. Le daremos estos cinco días libres y los que necesite para volver al 100 por ciento. Fueron las palabras del gerente general de los Astros de Houston, Dana Brown, sobre la molestia de Jordan Álvarez. Ya queda confirmado que no va a jugar en lo que resta de la temporada regular. Esta última serie de trámite ante los guardianes de Cleveland no va a ser de la partida Jordan Álvarez. Como dice Dana Brown, todavía hay mucha hinchazón en la zona golpeada, en la rodilla de Jordan Álvarez. Por eso no se puede tener mayores detalles. No se puede observar si hay una lesión mayor en la rodilla de Jordan Álvarez. Pero dice que ha avanzado bien. Las cosas están bien para Jordan Álvarez. Ya el dolor ha bajado. Así que esperemos que esto sea solamente una preocupación y no pase más allá de acá. Porque perder a Jordan Álvarez para los Astros de Houston podría ser un golpe mortal de cara a sus aspiraciones en la post temporada. Que para los Astros de Houston va a iniciar el próximo martes. El próximo martes ya comienzan las series de Comodín y ahí van a estar los Astros disputando su juego de pelota. Y el otro jugador estelar, jugador estrella por decirlo de alguna manera, como es Justin Berlander, es otro que también está en veremos para el roster de post temporada. Y no precisamente porque esté lesionado Justin Berlander. El problema es que los Astros de Houston han tenido una rotación muy sólida en los últimos meses, incluyendo a Franber Valdés como número uno. También está por allí Hunter Brown, el adquirido vía cambio Jose Kikuchi, también Ronald Blanco con una muy buena temporada. Y Justin Berlander, todo lo contrario, ha llevado a pensar que podría quedarse fuera del roster de la post temporada de los Astros de Houston. Vamos a revisar el desempeño reciente del señor Justin Berlander en esta temporada 2024. No ha estado para nada bien y vemos que en sus últimos siete juegos el señor Justin Berlander tiene un récord de uno ganado, cuatro perdidos, incluyendo una efectividad de 8.63. Muy elevada la efectividad de Justin Berlander, permitiendo 31 carreras limpias en 32 innings y un tercio con 10 boletos, 21 ponches y un whip muy elevado de 1.73. Si vamos a cada una de las últimas tres salidas para revisar con mayor profundidad contra los Angelinos, cuatro innings y dos tercios, ocho hits, seis carreras limpias, un boleto y cuatro ponches. Anteriormente también con los Angelinos pichó un poco mejor, ganó el juego de pelota, cinco innings, cuatro hits, dos carreras limpias, dos boletos y dos ponches. Yendo un poco más atrás contra Arizona el 9 de agosto, pichó nada más tres entradas, permitiendo ocho carreras limpias con un boleto y sin ponches. También puede preocupar más allá de que ha sido castigado de manera importante Justin Berlander en estos últimos encuentros. Es que su capacidad de ponchar ha bajado también, fíjense, cero ponches en la salida contra Arizona, luego dos ponches contra los Angelinos y en la última cuatro ponches. Los que pudo recetar el señor Justin Berlander. Por esta razón yo creo que peligra un puesto en la rotación de post temporada. Yo creo que ya el puesto en la rotación lo tiene prácticamente perdido. Justin Berlander, con todo respeto a su gran trayectoria y a que es un salón de la fama que tan pronto se retire, cinco años después va a terminar en Cooperstown. Hoy por hoy no pareciera estar en línea para formar parte de la rotación de los Astros de Houston, por lo menos en la serie de El Comodín, donde muy probablemente el plan sea Franber Valdés, Hunter Brown y Yusei Kikuchi, los tres abridores para esta serie. Recordemos que es para ganar dos, el que gane dos avanza, así que esto sería la rotación de los Astros de Houston y viendo, partiendo desde el punto de vista de que los Astros de Houston necesiten más ayuda en el bullpen, probablemente decanten por otro brazo que pueda darle ayuda a los Astros en el bullpen. Vamos a revisar, aquí tenemos en pantalla, este es el roster activo de lanzadores que tienen los Astros en este momento. Hay 14 lanzadores en el roster de los Astros de Houston, esto va a tener que bajar porque en la post temporada son 26, en este momento hay 28 por la expansión de rosters. Así que de todos estos nombres que estamos viendo en pantalla, probablemente uno vaya a salir de cara a la post temporada. Vamos a ver, tienen Brian Abreu prácticamente amarrado allí en esa posición, Spencer Arrigueri, Ronald Blanco, Hunter Brown, Sean Dubin, que podría ser uno de los que esté en duda al relevista Sean Dubin, pero ha trabajado muy bien y tiene experiencia viniendo del bullpen. Yo creo que esto le pudiera sumar en cuanto a un enfrentamiento directo con Justin Berlander por un puesto, ya teniendo en cuenta que Berlander no estaría en la rotación, el zurdo Caleb Ferguson, Josh Hader, Jose Kikuchi, Brian King, el zurdo que ha hecho tremendo trabajo para los Astros de Houston, Héctor Neris, Caleb Ort, otra de las grandes sorpresas de este bullpen, sin dudas debería tener un puesto en los playoff con los Astros de Houston, luego Ryan Presley, Fran Berlander Valdez y por último Justin Berlander, pareciera todo darse para que lamentablemente Justin Berlander no pueda formar parte del equipo de los Astros de Houston esta post temporada, como dijimos al menos en la ronda de Comodín Berlander en esta temporada 2024 en general, tiene un récord de 4 ganado y 6 perdidos, 5.55 de efectividad con 69 ponches en 84 innings y un tercio, todo esto en 16 aperturas, ya veremos cuál es la decisión final del alto mando de los Astros de Houston en cuanto al señor Justin Berlander y la posibilidad de verlo en la post temporada. Por último, los Astros de Houston, para cerrar esta temporada 2024, la temporada regular, van a estarse enfrentando a los Guardianes de Cleveland, el equipo que en este momento tiene el mejor récord de toda la liga americana y que partiría con esa ventaja en caso de llegar a la serie de campeonato, con la ventaja de localía para el día de hoy, será el primer juego de esa serie y se van a estar enfrentando Ronald Blanco contra Joey Cantillo, luego el sábado va a estar Justin Berlander contra Ben Lively y por último, el domingo todavía no se ha anunciado quiénes serían los abridores, como dijimos, esto es un trámite para los Astros de Houston en estos últimos encuentros para probar qué es lo que se va a hacer en la post temporada y quiénes son los hombres que finalmente van a terminar formando parte del roster. Otra de las decisiones que tiene que tomar Joe Espada y el cuerpo técnico de los Astros de Houston es en cuanto a si llevan un tercer receptor o no a la post temporada. Todos ellos en este momento tienen a César Salazar como su tercer catcher, el mexicano, y esto ha cobrado mayor necesidad en el equipo de los Astros de Houston porque Víctor Caratini ha tenido mucha relevancia en el equipo titular, sea como primera base, sea como bateador designado, sea que Chando y Jainer Díaz como designado o en primera ha visto bastante acción y capaz este sea un bate que quiera tener disponible el señor Joe Espada o desde la banca o desde el line-up, dependiendo cuáles sean los enfrentamientos del día. Así que tendrá que decidir Espada, sí quedarse con César Salazar como un seguro, como tercer catcher, por si llega a suceder algo con estos dos que podrían jugar de titular y perder un poco de profundidad en el resto de los jugadores de posición, que de los que ven en pantalla también tendría que salir uno para el roster de post temporada. Diríamos que Greg Kessinger y Shea Whitcomb, más Whitcomb, tiene posibilidades de quedarse fuera del roster. Kessinger con un poquito más de experiencia, también mayor versatilidad. Así que por esa parte, Greg Kessinger tendría bastantes posibilidades de quedarse en el roster. Pero como decíamos, todo dependerá de la decisión que tomen los Astros de Houston en cuanto a la decisión de César Salazar y si llevar o no un tercer catcher en esta ronda de Comodines. Recordemos que el roster se puede actualizar para cada ronda de la post temporada. Es decir, si los Astros vencen en esta ronda de Comodines, podrán remozar su roster para la serie divisional y lo mismo para la serie de campeonato y para la serie mundial. Esto es importante tenerlo en cuenta porque que se queden fuera de esta primera serie no significa que van a estar fuera por el resto de la post temporada. Creo que otro tema interesante que van a tener los Astros en estas primeras de cambio será el uso que le van a dar a Rondel Blanco. Rondel Blanco fue uno de los abridores más consistentes de los Astros de Houston esta temporada. Fue el que sacó la cara por este equipo en la primera mitad, cuando los Astros estaban jugando su peor béisbol en muchos años. Rondel Blanco fue el que sostuvo a esta rotación de abridores y muy probablemente le toque un papel preponderante desde el bullpen, al menos en la primera serie. Va a comer bastante cynics, relevista intermedio. Si se llega a caer alguno de los abridores, ya sabes que Rondel Blanco tiene la capacidad para darte unas dos o tres entradas buenas para mantenerte en pelea. Así que bueno, aquí les hicimos un resumen, una panorámica de lo que se le avecina a los Astros de Houston este próximo martes. El conjunto naranja volvió a cumplir con las expectativas. Ganó la división cuando nadie daba absolutamente nada por los Astros de Houston. En el mes de mayo, a principios del mes de junio, el equipo cambió por completo. Las piezas terminaron de engranar y de verdad que hay que darle una, hay que darle crédito de verdad a Joe Espada, que ha sabido mantener este equipo al hilo. Ha sabido mantener al equipo como debe ser, con buen ambiente, con buena química, sabiendo que tarde o temprano las victorias iban a llegar, porque este equipo tiene las piezas para pelear nuevamente por otro anillo de serie mundial. De mi parte, no me queda más que agradecerles a todos los que nos estuvieron acompañando en este episodio, el último del universo de los Astros en la temporada regular 2024. A partir del próximo viernes ya estaremos metidos de lleno en la post temporada. Esperemos que para ese episodio los Astros todavía estén en carrera, hayan hecho los deberes en la serie de Comodín y la temporada siga activa para todos. Le agradecemos a todos los que nos han dejado su like, a los que han comentado en nuestros videos anteriores, los que han compartido todos nuestros episodios. Recuerden que además del canal de YouTube de Que Pasa MLB, también nos pueden encontrar en la página oficial de MLB.com en español y la página oficial de los Astros de Houston en español, así como en la aplicación de MLB Atbat, en la sección de artículos destacados de los Astros de Houston. Va a encontrar el link para llegar a nuestro podcast. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más y que estén muy bien. Tengan un buen fin de semana y prepárense, que lo que se viene ya es el plato fuerte, la post temporada de las grandes ligas.